Bien, hablando ya específicamente de los procesos de biorremediación, vamos a mencionar algunos ejemplos. Primero, de fitorremediación y fitoindicación, para luego entrar ya al análisis de tecnologías específicas planteadas para la asignatura. Ahora, en el caso de la biorremediación, un poco habría que establecer una diferencia entre lo que es bioreacción y los transgénicos. La biorremediación tiene que ver con la eliminación del problema o el contaminante por la utilización de organismos vivos. Fundamentalmente, los organismos que han sido utilizados para la biorremediación son bacterias, a pesar de que ya existe la tendencia de otros tipos de organismos, hongos, por ejemplo, o consorcios de bacterias y hongos, pero lo más, digamos, relevante es la utilización de vegetales, de plantas, a través del proceso que se conoce con el nombre de fitorremediación. La biorreacción, bueno, la biorremediación bacteriana en este caso tiene dos posibilidades, dos posibilidades. La llamada biorreacción y el transgenismo. Bueno, hablemos primero del transgenismo. El transgenismo es aquel que utiliza organismos modificados genéticamente, ¿no?, en el laboratorio donde se le agregan genes para que puedan llevar a cabo la eliminación de determinados contaminantes. Este trabajo de transgenismo, bueno, tiene muchos detractores, así como que hay gente a favor, porque de todas maneras son organismos genéticamente modificados y pueden de cierta manera generar problemas a nivel de la biodiversidad, ya que lo usas para eso, pero no sabemos qué otras posibilidades. La vida siempre se abre paso. Era uno de los principios fundamentales que planteaba Darwin. En cambio, la biorreacción es simplemente el uso de microorganismos para consumir contaminantes, ¿no?, ¿cierto?, pero utilizando la propia actividad del organismo, donde naturalmente genera ciertas modificaciones y permite entonces la posibilidad de la eliminación del contaminante. Vamos a analizar este último tipo porque es el que más se está aplicando. El hecho del transgenismo, uno, es tecnológicamente improbable todavía en el Perú, a pesar que ya se está llevando a cabo, pero a nivel de producirlos, a nivel ya de utilizarlos, de aplicatividad a nivel industrial, por ejemplo, todavía no estamos a ese nivel. Bueno, para entender un poco la función de la biorreacción, hay que retornarnos o volver a la época de Ledenberg. Ledenberg fue un alemán, judío-alemán, que también fue uno de los que fue, digamos, sacados de la Alemania nazi, junto con Einstein y otro conjunto de sabios. La diferencia de él fue de que era muy joven, pueden ver por la edad, entonces, era bastante joven cuando fue, digamos, extraído de Alemania. Ledenberg era especialista, era biólogo especialista en la parte genética de bacterias. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, tenía que actualizar para poder llegar a su grado, a su graduación, lograr obtener sus grados académicos, sobre todo su doctorado. Él venía haciendo investigaciones en bacterias. Así, por ejemplo, él, en un medio bacteriano, sembraba, como ustedes pueden ver acá, bacterias de color azul y bacterias de color naranja. Las bacterias tienen la capacidad de reproducirse por un método que se llama bipartición o fisión binaria, donde uno tiene, no sé si está acá más acá adelante, no, no está. O sea, ustedes tienen una bacteria y luego esa bacteria, cuando alcanza cierto grado de desarrollo, se parte en dos. Una de las características importantes de ello es que estas dos bacterias son genéticamente idénticas. Es decir, que si esta era una bacteria azul y esta era una, bueno, si esta es una bacteria azul, cuando se parte en dos, las dos hijas también van a ser azules, porque son genéticamente idénticas. Entonces, estas bacterias azules tenían como hijas bacterias azules y estas bacterias rojas tenían como hijas bacterias rojas, pero curiosamente empezaban a aparecer bacterias verdes. En un comienzo, Ledenberg pensó que su cultivo se estaba contaminando, que le entraban estas bacterias de otros lados. Probó una y otra vez y el fenómeno era similar. En esa época, estamos hablando de los años 50, casi al final de la década del 50, llegó un juguete nuevo al laboratorio de Ledenberg en la Universidad de Michigan, que se llama o se conoce con el nombre de microscopio electrónico. Y le pidió favor a uno de sus amigos para que le prestara este laboratorio que estaba a cargo, que le prestara este microscopio, y tomó una microfotografía que se ha vuelto muy famosa. Es esta microfotografía que ven acá, en la cual se observan dos bacterias de diferente especie, incluso algo así como cruzar, ¿qué les digo? Pues, un gato con un mono, ¿no es cierto? Más o menos la idea. Que estaban conectadas a través de esta fibra que se conoce con el nombre de piliofimbria, así se le llama esto, piliofimbria. Luego de la fotografía, asumir lo que estaba pasando y era bastante sencillo. Lo que pasa es que una bacteria, a través de este piliofimbria, le lanzaba un pedazo de ADN, el ADN de esta bacteria, imagínense que esta sea la bacteria roja, le lanzaba un pedazo de bacteria a esta bacteria, imagínense que sea la bacteria azul. Y entonces el ADN de la bacteria roja se pegaba con el ADN de la bacteria azul, y cuando esta bacteria se dividía en dos, pues ya no era ni azul ni roja, ya tenía mezcla de ambas, por lo tanto salía verde. Entonces, a este fenómeno, Ledenberg le llamó conjugación, fenómeno de conjugación. Ya con el tiempo se entendió que este fenómeno no solo ocurre en bacterias, sino también ocurre en protosuarios y otros organismos. La conjugación, pero fue descubierta por este amigo Ledenberg. Sin embargo, es cierto, fue importante el hallazgo, pero no fue algo que denotara mucho peso en la comunidad científica. Ledenberg no se desanimó y siguió probando con sus bacterias. Esta vez sembró bacterias de color verde, de color azul, perdón. Y estas bacterias de color azul las dejó que murieran, o sea, que cumplieran su curva de crecimiento y luego desaparecieran. Y en ese mismo medio de cultivo sembró bacterias de color rojo. Lo curioso fue, ya no habían bacterias de color azul, lo curioso fue que luego de un tiempo empezaron a aparecer bacterias verdes. Recuerden que ya no habían azules. Entonces, ¿qué fue lo que determinó Ledenberg? ¿Qué fue lo que estableció que estaba ocurriendo? Pues simplemente de que las bacterias tenían la capacidad no solo de recoger ADN de otra bacteria, sino que también podían coger ADN del medio. Se supone que ya no había bacterias azules, por lo menos vivas, pero por los restos de esas bacterias azules estaban ahí. Había pedazos de membrana, pedazos de mesosoma, pedazos de ADN. Y entonces lo único que hacían las bacterias rojas es sacar el piloenfimbria y coger esos pedazos de ADN de las bacterias azules y convertirse en bacterias verdes. A este fenómeno, que era diferente al de la conjugación, Ledenberg le llamó transformación. Y por este trabajo de la transformación, Ledenberg ganó el premio Nobel. ¿Por qué era más importante la transformación? Porque lo que hizo Ledenberg fue probar cómo las bacterias se volvían resistentes a los antibióticos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos en la garganta una fuerte infección, lo común, bueno, no tan común, pero lo común para mí en todo caso, yo que soy un malcriado de la farmacología, es ir a la farmacia y pedirle, por ejemplo, Lincocin B y meterme un par de pastillas, y entonces controlar la infección y mejorar mi garganta. ¿Pero qué es lo que ocurre? Como yo no tengo especialidad en medicina y no he calculado la dosis que debo tomar y el tiempo que debo tomar para eliminar todas las bacterias, lo más probable es que la acción del antibiótico mate a muchas de ellas, pero algunas puedan sobrevivir. Y estas que sobreviven, ¿dónde van a estar? En un medio lleno de restos de bacterias, donde hay pedazos de membrana, pedazos de mesosomas, pedazos de ADN de las otras bacterias. Es muy probable, y el medio lo empuja, empuja en ese sentido, de que al coger estos pedazos de ADN, estas nuevas bacterias, como característica nueva, porque es lo que te presiona el medio, terminen formando resistencia, es decir, que los antibióticos ya no le hagan nada. Y una vez que se vuelve resistente al antibiótico, ¿qué empieza a hacer? La bacteria empieza a reproducirse. Las bacterias se reproducen cada 20 minutos en promedio, depende, algunas más rápidas, otras más lenta, pero cada 20 minutos. Y entonces, después de algunos días, tengo nueva infección, voy, nuevo lincosípe, otra vez la pastilla, pero esta vez ya no le va a hacer efecto. Y si yo esa, la contagio a otra persona, a esa persona el lincosípe, tampoco le va a hacer efecto. Y de esa manera es que se lograba la resistencia a las antibióticos. Esto parece terrible, en realidad parece una cosa mala, de hecho lo es, que es muy malo, sobre todo para las que producen enfermedades. Pero los humanos, que somos muy astutos, hemos usado eso en función, o para poder, digamos, sacar ventaja al fenómeno. Y ese es el principio bacteriano del biofiltro, para control de aire. Este es un equipo para controlar aire. Entonces, ya lo vamos a ver en más detalle, más adelante, va a entrar el aire, y va a pasar por un medio, aquí están las bacterias, y estas bacterias tienen ciertos contaminantes. Bueno, perdón, el aire viene con contaminantes, y las bacterias están viviendo ahí. Cuando el aire atraviesa, va a matar a las bacterias, por la presencia de contaminantes. Pero no a todas. Algunas de ellas, van a empezar a desarrollar procesos metabólicos, que incluso, le van a permitir aprovechar, a estos contaminantes, para su subsistencia. Entonces, lo que hemos hecho, es aplicar el proceso de transformación, para lograr un paquete, de microorganismos, capaces de controlar, a un determinado contaminante. Lo hemos obligado a ir. Entonces, como puede darse cuenta, es aplicar este fenómeno, de la transformación, que si bien es cierto, es malo, para los antibióticos, pero para la parte, de la aplicación ambiental, de control, de ciertos contaminantes de aire, puede ser, bastante beneficioso. Se aplican biofiltros, en la actualidad, claro, esto no es, aquí puede ver un biofiltro, empaquetado al suelo, es una planta en Arlington, y estos tubos, que ustedes, bueno, primero, lo negro que ven aquí, es geomembrana. Estos tubos, son los que van a transportar, el aire, que es sacado, de una planta, de tratamiento, de agua residual. Ese aire, que es sacado por bombas, es movido por estos tubos, y luego, todo esto es empaquetado, a través de esto, esto viene a ser el lecho, este material que ven aquí, ahí es donde se van a desarrollar, las bacterias. Cuando salga el aire, hacia afuera, va a forzar el desarrollo bacteriano aquí, y el aire que va a salir, ya va a salir libre de metano, libre de los componentes que tenga, y por supuesto, de esa manera, podemos eliminar el mal olor, de una planta de tratamiento. Aquellos que piensan, que las plantas de tratamiento, no, o sea, es imposible, este, controlar los malos olores, pues acá pueden ver, una tecnología, y de hecho existe, y que, controla los malos olores, que se generan, también lo hemos desarrollado nosotros, ha salido publicado, ya en la revista, de la Universidad Católica Santa María, en el cual utilizamos a las palomas, para indicadores de contaminación de aire, de hecho, establecer contaminación de aire, se requiere utilizar, y vamos a ver más adelante, equipos que es el highball, ¿no es cierto?, que permite determinar partículas, como el PM10, y el PM25. En el caso de las palomas, las palomas, normalmente viven siempre ligados, a la misma zona, siempre y cuando haya alimento, y podemos utilizarlas, porque sus pulmones, van a ser, de cierta manera, modificados, por la presencia, de contaminación, para ello, nosotros inicialmente, hemos comparado, de hecho eran tres, acaso lo estamos colocando dos, la zona rudal, que fue muy pegado, hacia la zona, de la parte de atrás, de esa bandía, y la zona urbana, que fue justo en la esquina, de la Universidad Nacional, de San Agustín, o en la calle Pau Carpata, Independencia, con Pau Carpata, y entonces, lo que se hizo, fue sacrificar a las palomas, llevarlas al laboratorio, hacerles un corte sistológico, y observar los parabronquios, así se llama, ellos no tienen alveolos, porque sus pulmones, se prolongan, hacia más allá, por los llamados, sacos aéreos, entonces los lugares, que dan paso, hacia los sacos aéreos, se llaman parabronquios, que son tubos, que se observan ahí, y que por la presencia, de material particulado, se obstruyen, así por ejemplo, podemos observar, la diferencia, entre la estructura, histológica, de una zona, de una paloma, de zona rural, o una paloma, de zona urbana, y podemos ver entonces, la tremenda diferencia, a 10 aumentos, y podemos verla también, a 40 aumentos, acá los podemos ver, más o menos conformados, y acá vemos, una fuerte congestión, para alveolar, para bronquear, pero no, podemos ver, una tremenda congestión, lo que hemos desarrollado, para la publicación, es una escala, comparando los valores, de PM10, PM25, versus el daño pulmonar, de estos individuos, entonces, yo podría tener, una idea, de hecho, algunos se oponían, a nuestro trabajo, porque dicen, que las palomas, son representantes, del espíritu santo, hay otros que opinan, que son las ratas del aire, pero podemos sacrificar, algunas de ellas, ya que las poblaciones, son sumamente abundantes, y si tenemos, una zona, en la cual, no hemos monitoreado, calidad de aire, podemos capturar, una paloma, hacerle un corte, psicológico, cada corte, cuesta un sol, en la parte de la medicina, de la UNAM, verla al microscopio, y comparándola, con esta escala, del grado, de contaminación atmosférica, acumulada, porque las palomas, que viven ahí, de hecho, son palomas, ya más o menos adultas, de alrededor de un año, a dos años de edad, y entonces, vamos a tener, la presencia, de un factor, por lo menos, que nos va a indicar, no quiere decir, que ese sea el valor, de hecho, si hay problemas, lo que tenemos que hacer, es mandar a monitorear, y finalmente, algo de lo que no se debería hacer, que nosotros, lo hemos trabajado, a pesar de ello, es utilizar, a los humanos, como bioindicadores, este es un equipo, se llama respirómetro, esto que ven acá, es una pinza, que se coloca, sobre la nariz, y luego, a través de esta boquilla, porque hay una boquilla especial, ahí se sopla, se sopla todo lo que se puede, y se absorba todo lo que se puede, y acá, empiezan a salir, algunos valores, que tienen que ver, bueno, se hacen unos cálculos, que tienen que ver, con la capacidad pulmonar, que medió la capacidad pulmonar, de niños, que estaban en colegio, este, del sexto grado, niños más o menos, entre los nueve y diez años, y se estableció, los valores normales, el valor era cuatro, de esta capacidad pulmonar, para esos niños, y estos de acá, que ven aquí, son puntos mapeados, en una imagen satelital, donde se pueden encontrar, digamos, este, colegios, en los cuales, han sido monitoreados, los niños, todos aquellos, que están en amarillo, son aquellos, que han superado, el valor normal, que es cuatro, y todos los que están en rojo, son aquellos, que están, no han superado, este valor normal, ustedes dirán, que curioso, están agrupados, pues, más curioso, es si observan, lo que está acá, lo que está acá, es el tajo, de la minera Cerro Verde, obviamente, los de la minera Cerro Verde, han indicado, que no es responsabilidad, de ellos, porque en estas zonas, donde están los puntos rojos, las carreteras, no están pavimentadas, y las combis, que corren a gran velocidad, levantan el polvo, que genera la consecuencia, de esta disfunción pulmonar, en los niños, en cambio, aquí las zonas son asfaltadas, bueno, excepto este punto de acá, que también, no está asfaltado, pero bueno, este no quiso comentar, nada, la gente de Cerro Verde, ahora, uno u otro, no sé si sea verdad o no, no es momento para discutirlo, pero, recuerden ustedes, que el órgano más dañado, por falta de aire, es el cerebro, y si estamos hablando de niños, el impacto sobre esos niños, va a ser tremendamente fuerte, en su desarrollo cerebral, esto, con una visión rápida, de lo que vamos a ver, con las diferentes tecnologías, respecto al control de agua, aire, y bueno, no hemos visto suelo, pero, bueno, si suelo vimos lo de las nombrices, pero es lo que vamos a ver, en los siguientes, en los siguientes videos.